...de incluyendo lo que es la transfobia y lesbofobia. Sí, en realidad en la reunión, en esta asamblea, hay países que no firman, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde nosotras incidimos con esos cancilleres. Tenemos, antes de la asamblea, que es del primero al tres, tenemos un taller desde el 29 hasta el primero, un taller, como diríamos, para prepararnos, para abordar ahí a los cancilleres y bueno, y después decirle que apoyen, que apoyen y explicarle que el año pasado por primera vez, diríamos, se aprobó en México la ley de identidad de género. Uno de los países que ya tiene la ley de identidad de género, en la cual estuvimos nosotras incidiendo en la ley. Ecuador ya la tiene, Colombia la tiene, Uruguay la tiene, Brasil... Hacenme acordar porque yo tengo más de 40... Yo tengo el informe de los 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 de los... y la locales de los 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 de la gente. Bueno, por eso vamos para hablar a ver cómo podemos. Y me parece que República Dominicana tiene una gran oportunidad porque están viendo cómo cambiar su constitución. así que tiene una gran oportunidad para hacer esa incidencia política desde los parlamentarios hasta el canciller que pueda votar se sabe que él no va a votar por votar sin tener el permiso o consensuar con la gente del gobierno pero me parece que la República Dominicana tiene una gran oportunidad porque tiene un gobierno que está demostrando, entre comillas yo siempre digo, nunca vamos a estar bien y si seguimos viviendo bajo la línea de pobreza la falta de educación y la falta de un montón de cosas no vamos a vivir bien pero nuestra ley de identidad de género nos va a dar el acceso a la documentación y a poder no ser excluida dentro de política ser excluida como mujeres trans dentro de lo que es la política otra de las cosas que...